¡Miami! ¡Make some noise! ¡Party, party, party! Bueno, Talía, tú sabes que la música es una bendición y que nos permite compartir con... con todo el mundo, millones de personas por todo el mundo, y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes, a todo el público que nos tiene aquí en pie, que hace posible que todos estemos aquí ganando premios, gracias a todos ustedes allá en Casa Igual. Y eso es que nosotros somos muy perfeccionistas. Es verdad. Esto viene con una gran responsabilidad y mucha exigencia estar aquí también. Bueno, por eso es para nosotros algo muy importante reconocer todo el trabajo de lo que viene siendo All Our Fellow Artists, todos los artistas de afuera, todos los amigos de nosotros, todos los colegas. Y en esta categoría, lo que viene siendo Artista Premium de los Nuestros del Año. Yo ya sé en qué va a acabar Cristian Nodal Jari Yankee Rey Romeo Sández Ay, yo estoy muy nerviosa. Ok. Gracias a todos sus votos. El premio lo nuestro es para... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Talía, no te pongas nerviosa, Talía. No te pongas nerviosa. ¡Dé! 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 ¡Dé!